Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos con el alcalde vecinal del sector Víctor Raúl de la localidad de Casagrande, donde el problema es el desabastecimiento de agua. Hasta el momento ya han transcurrido dos meses desde que fue elegido Ramón de los Santos y se ha concretizado algunas mejoras. Buenos días, señor Ramón de los Santos. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes de Canal Teletrés y decirles que con respecto al agua nosotros ya hemos coordinado con la municipalidad, con el alcalde Paco Fernández y el gerente de la municipalidad de Casagrande para que se cambie la bomba, porque anteriormente teníamos una bomba que a cada rato se malograba, era obsoleta, ya no servía. ¿Se ha cambiado la bomba ante tanta insistencia, señor Ramón de los Santos? Sí, realmente ya en vista que la empresa Casagrande lo transfirió al pozo, se ha comprado ya la bomba y se ha puesto un tablero eléctrico, electrónico moderno y que ya ahora no está abasteciendo de agua, aunque no sube hasta las últimas casas porque no hay presión, pero sí ya tenemos agua todos los días en dos horarios, en la mañana de 7 a 10 y en la tarde de 5 a 8 de la noche. Este ya permite llegar este líquido a las viviendas de todos los vivientes, de todos los que viven o residen en la Orovención Víctor Raúl, más o menos 297 familias y ellas ya tienen agua ahora todos los días. Bien. Lo que se espera, señor Ramón de los Santos, es la implementación, que todos estos pozos tengan su caseta. Sí, realmente falta ya colocar la caseta que va a permitir darle un poco más de seguridad y cuando llueve también evitar que esto afecte tanto al tablero como al pozo, ¿no? Sí, así realmente ya tenemos conversaciones sobre este tema y se va a hacer también en realidad y lo que sí está, ahora estamos viendo el problema de la antena parabólica que ya ha venido un ingeniero también el día de ayer para ver la medición de ionización para ver si hace daño o no. Nosotros tenemos conocimiento que estas antenas parabólicas de repetición Movistar hacen daño, según el Organismo Mundial de Salud, dice que sí afecta a las personas con el sistema nervioso, afecta al marcopaso cuando también tienen las personas en el corazón, le afecta, no lo hace funcionar bien. También hay enfermedades que muchos pobladores estoy viendo que tienen esa enfermedad, es decir que esta antena debe ser retirada de la zona urbana. ¿Alguna comunicación con el alcalde para evaluar si verdaderamente producen daños en el ser humano? Bueno, desconocemos hasta la fecha porque no tenemos ninguna información con respecto a la gerente de esta área, que tiene que ver con este tema de la contaminación, pero tenemos sí conocimiento que sí hace daño. Entonces nosotros queremos que esta antena se retire fuera de la zona urbana porque va a continuar a hacer daño. Siempre ha sido el compromiso de campañas de muchas exautoridades que verdaderamente llegaron al sitio municipal y se olvidaron. Así es, hay muchos candidatos que han ofrecido incluso apoyar para que esta antena se retire fuera de la zona urbana, sin embargo no han cumplido, no han cumplido, pero ya nosotros tenemos contacto que estamos tratando de que midan eso, las ionizaciones para ver si hace daño o no, pero sí sabemos que hace daño. ¿La municipalidad tiene algún informe, algún estudio que se haya podido realizar? Bueno, desconocemos, desconocemos, eso parece que no, eso se encarga el área de salud, pero no sé si han realizado las gestiones, pero también tenemos conocimiento que en esta antena también está Entel, la empresa Entel repetidora de otra empresa, o sea hay dos, solamente antes había una que era Movistar, ahora no sé quién ha autorizado para que la empresa Entel, Telefónica Entel, también coloque ahí sus aparatos de retromisoras, repetidoras, ¿no? Entonces a nosotros nos llama la atención y vamos a averiguar quién autorizar, porque para colocar eso tiene que autorizar la municipalidad, no hay otro organismo, la municipalidad... ¿La instalación se hará en esta gestión ya? Sí, sí, nosotros comprobado que el municipio lo ha autorizado, entonces estaría atentando más contra la vida, la salud de los pobladores de la Organización Víctor Raúl, ¿no? Muy bien.